¿Y por qué será loco testarudo? No lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo justo No me ames, que no prendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú asistirías lo que yo de mí me quedo No me ames porque no me ames